Bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege, estamos con Pablete También tenemos por aquí de fondo como radiofónico espectador anarquito Uy, que ha pasado, vale, no me ha dejado subir, perfecto, vamos a ver que podemos hacer por aquí Estamos en mapita de Outback, territorio remoto, solo nos tocan mapas maluchos Aunque te digo, a mi este mapa me gusta, ¿sabes? Caramelo, tengo uno, toro, otro baño y otro piano Aunque sí que es cierto que no es para jugarlo todo el día, pero sí que me mola, vaya Es un mapa muy defensivo ¿Qué es un mapa muy qué, perdón? Muy defensivo Sí, claro, sí, sí Pero no sé, es que no todo en la vida tiene que ser justo, tío, pues coño Vale, voy con vosotros, estoy aquí perdiendo un poco el tiempo En cambio No, la Valkiria ya arriba en la escalera Joder, ¿por qué no puse a la facilla? ¡Ah, qué suerte! ¡Dame tiempo, tío! ¡Hostia, tengo balas! ¡Hostia, pero con estos coños ahí fuera! ¡Un Rook fuera! Rook and Ball Ha visto billares, ¿vale? No, ha visto un billar ¿Vale el equipo estufado? ¡Uy! ¡Sí! Rook, en plan, ¿qué coño hace Rook fuera? ¡Qué pena, tío! ¡Un Rook fuera! ¿Ve que fue a Trap? ¡No me lo creo, tío! ¡No estoy! ¡Qué fail! Y si me tenéis eso, ya la puta trampa de él ahí Ya que se... De que poner una mala hazaña Ahí se quería y iba a hacer daño, ¿eh? ¡Iba a hacer daño! ¡Joder, tío! Vale, vamos a ir nuevamente con un Shaskalino Pero... En lo que te... No sé si no lo se ha escuchado antes Pero Yate Le hicieron un rework, ¿verdad? Sí Supuestamente Sí, a... Yate fue rework Es que, a ver, gente Os explico Estábamos aquí hablando del tema de rework De mapa y todo eso Y... Bueno, vamos a comentarlo ahora Pero el tema de Yate Sí que le hicieron un rework Pero solo de rendimiento ¿Sabes? Quitaron cosas Pusieron cosas iguales Pero con mejor rendimiento Pero a nivel visual igual ¿Qué pasa? Que hemos estado hablando en plan Dicen, molaría Que dice, molaría Pero no creo que lo hagan Dicen que me tiran un mapa de un colegio Y tal y cual Pero hemos puesto a pensar No creo que lo pongan Porque... Estados Unidos es muy eso Con el tema de colegios Y es normal También es cierto Que tenemos también un mapa de... De estudiantes Que es el de Universidad de Barlet ¿Vale? Sí que siento que Te lo ha quitado un año entero O sea, este 2019 Ni lo hemos tocado, ¿eh? Yo creo Pero eso está en casuales No, no, no Está en ningún sitio ¿Tanto? No, no sé No sé Es que no sé tanto Te lo juro que sí Te lo juro que sí Llevas dos años Lo quitaron hace dos años No lo sé Pero sí lleva mucho tiempo fuera Y diría que sí puede ser Porque ya te lo quitaron después Y vino antes Y ya te llevaba tiempo también fuera Y tal De casuales Pero bueno También se habló De un reward De Oregón Pero no nos acordamos De Universidad ¿Sabes? Ya Lleva fuera mucho tiempo Ya A mí me pareció una tontería Que quitar a Universidad O sea, perdón Oregón Porque es en plan Tío, te vas a cargar Uno de los mejores mapas Porque es muy jugado En plan, tío Pues coño, ¿y qué? No sé Reworké a otros mapas Que no se jueguen No uno que se juegue siempre Que sí Que es exactamente igual que siempre Que es lo mismo Atacar este y tal Pero Droning Es que hay otros mapas Droning up Life is clear Record for right Record for hallway ¿Cuánta vale? Voy droneando un poquitito arriba Wait Droning piano Teno is clear Maybe One on door One on door One on door One on door Jager on door Jager on door No estaba hablando Diciendo coño No estaba hablando Por el puto esto, tío Al final Ok 8 traseras, eh Que buena No, yo soy El jager ¿Es Valkyrie? ¿Valkyrie en garage? Pensaba que iba a travesar Tengo uno en fiesta Tengo uno en fiesta, ¿vale? Bueno, party Tengo uno en eléctrico Y aquí Casi Gascarme Más En eléctrico What the fuck A lo mejor me sigo disparando Que te pasa esto, ¿sabes? Que justo tienes la mala suerte De que en el marco de la mira Se te queda el tío y no lo ves Lo hemos hecho muy bien ¿Qué pasa? Que he tenido la mala suerte De que justo cuando Cuando el compi se ha quedado Compañero yo estaba muy lejos De la otra bomba Entonces no me ha dado tiempo A hacer ahí Para entrar directamente Y tomar posicionantes Pero bueno, así buena Bueno, bueno Con Chacalino nuevo No sé, fíjate Estaba hablando y droneando y tal Y cuando me das cuenta Digo, chate tú Si he quitado el El presionado del ratón La última info de Jagger En el toro no había dicho Pero eso lo ha repetido Como cuatro veces, ¿sabes? Vale, nice Uy, perdón Aquí trajo Ahí vais, activa el Google Que no, Google No quiero nada Me pone Activa el Google Que no pone nada ¿Cómo dice eso? Que no ocupe nada ¡Cállese, vieja! Vale Este viejo lesbiano Madre mía La tirria que se da con eso Lo bueno es que actualmente El tema de cosas virales No sé Igual de rápido Que se hacen virales Se dejan de hacer ¿Sabes? Buah, es verdad Es super tío, man Sí, sí, sí Igual que el tema de Estefanía Ahora Estefanía De aquí a un mes No se acuerda nadie Pasa así con todos Pero con todos los memes ¡Ay! Va a pichar un Alex ¿Hacemos lo mismo? Eh... Sí Ha sido un títoma por culo La verdad Era el que torneaba La verdad es que hace tiempo Que no juego mapas de... Mapas de destino Pero veis a todos Tía, por lo que veo ¿No? ¿Cómo tiene que ser? Vale Os pillo por baños Oh, coño Mira lo que me refiero Y va a entrar por la ventana Pensando con una escalera Está muy bien Lo que está Está chillo De la niña Pero están puxando juntos Sí, sí Va, va, va Perfecto Esto hay cancro, ¿ok? Lo que está bien Bien Bueno Shark esto es hora de hacer piñata qué mala suerte he tenido qué mala suerte me llevo todo el rato droneando justo cuando voy a ir llego a la posición poma me matan por todas las heras digo no me creo esto yo justo saco la ivana el este y me mata el de atrás ay el x cairo no qué mala suerte pero bueno al menos ganado dos rondas en ataque dime narquito cuál un mapa de aeropuerto la verdad es que sí terminal se podría llamar sí 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 terminal es el típico mapa mapa de aeropuerto que hay en todos los juegos sí 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 sería bueno no sí la verdad que sí es bastante chulo no porque no sería en el avión claro claro es la terminal en sí digamos el aeropuerto sí 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 no la pista eso es la pista del puerto si no pero sí 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 me lo haría mucho no sé gente aquí la gente de del videíto qué opináis qué mapas gustaría ver a vosotros yo siempre dicho me encantaría ver un hospital no sé por qué me encantaría ver un hospital me encantaría que quisieran un crucero un crucero como yate pero bien hecho tras atlántico sí 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 no sé si romperé el de ya que creo que sí bueno no sé si a ver no debería no a pues sí que debería así puta madre imagínate 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 que lo que el próximo mapa será un aeropuerto me calo no sé vamos a subir te vale estamos a partir de ahora de noche o de día tío no de día a día siempre tienen que ser de día los mapas al menos en rank que todos son actualmente de día aunque sí que es cierto que ese mapa se podría jugar de noche perfectamente a mí no es como yo me lo imagino vale todo muy luminoso dentro vale quién es lesión vale es el guirí muerto no es otro más un amor Vale, el cabrón se ha ido, si se ha ido Vale Ok, ve cabrón Estoy en baño Usted le estaba diciendo al lesión Vale, usted le dice al lesión que quisieras tú Porque no había nadie mirando la bomba Tengo que quedar aquí, para que no me pegue el cuerpo Estoy en toro, ¿vale? Vale, no, no he abierto, vale, vale Me la tira corta, se nota ¿Quién eres, el mocio o quién eres? Gente fuera de baño, uno Otro el toro Vale, seguro yo baño Vale, sí, sí Vale Vale, el toro Vale, sí, mira, sí, mira, se vuelve a ir Vale, puerta piano Vale, tiburón, vale O tiburón o vienen dos para acá Vale, vale ¿Cómo me la ha pegado? Si no me estaba viendo Qué rando, pero qué mierda es esta Bueno El tema de AdSin, que a veces está puto peo, tío ¿Te vas a hacer el puto muro, tío? Dime ¿Pues crees que un centro comercial sería muy grande, cierto? Depende, de para todos los tamaños Imagínate que es un centro comercial, pero de pueblo ¿Sabes? De estos chiquitín Sería bueno también eso, ¿no? Es que, sinceramente, hay muchísimas ideas de mapas para tenerse Tener en cuenta que esto es un juego antiterrorista ¿En qué sentido? Fuerzas especiales contra fuerzas terroristas Los terroristas pueden operar en cualquier zona, ¿sabes? Puede ser cualquier cosa ¿Sabes? Por eso te digo que pueden Hay mil ideas que hacer Eh... Voy con un Lesion, yo ¿Dónde estamos? A ver, naturaleza ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, en serio ¿Sabes qué mapa le falta a este juego? ¿Cuál? Un clásico de Rainbow Siege ¿Cuál? A ver Casino ¿Un casino? Pues sí Claro Ese era el clásico de Rainbow Siege Casino No Sí, estaba pensando Digo, creo que había algo así de casino No, pero lo máximo que hay Hay tragaperras Máquinas tragaperras Pero no sé ahora mismo en qué mapa Bueno, la zona de club Bar y todo eso Y en yate también hay una zona que se llama Cierto, sí, la zona de casino de yate Sí Y clubhouse Sí Pero sí, sí Pero no es un clásico de Rainbow Siege Es un clásico Pues no lo sé, la verdad No sé, gente Sí, porque imagínate que hay un Rainbow Siege Que se llama casino ¿Ah, sí? Sí, claro No sé Que fue el primer juego que la gente fue a rapelear por la ventana Ah Claro, yo es que eso no entiendo demasiado Pero eso digo Vamos, tú misma mente Perdón, perdón No es la vaca Si lo llamaba Rainbow Siege Vegas Ese sí Ese sí Era un casino Sí, sí, sí En serio es que falta casino Eso es No sé ¿Dónde he metido? Eso es muy importante ¿Verdad? Que todo el mundo nos deje ahí en los comentarios Las ideas que tengo yo de mapas ¿Y cómo serán los mapas? Es que no puede ser ni muy grande ni muy pequeño O sea Hay que ser pequeñito Normal ¿En serio? Ah, ¿en punto? ¿Está dentro? Ah, está en punto ¿Está dentro? ¿Está dentro? ¿Está dentro? Cabrón, eh Pero... Ah, ya no Ah, ya no Ah, ya no Hemos reforzado trampillas They're inside, guys Twitch Twitch here Nice gameplay Play more safe inside, please Bah, yo te digo A mí no me importa quedarme dentro Si no... No sé, ¿sabes? De hecho, ¿por qué te vamos ahí En vez de ir a fiestas o cualquier otro? Es que no También me ha extrañado mucho Pero digo, bueno Vamos 3-1 Digo, no pasa nada No pasa nada Pero eso Que podría decir mis mierdas Con respecto a mapas A mí siempre lo he dicho Me hubiera gustado un hospital, tío Y además Había... ¿Dónde era? Un hospital sería bueno En el evento de Oathrex Podían no desreciclar esos mapas Incluso sí Reciclar uno de esos mapas, tío ¿Sabes? El hospital de Oathrex Que estaba buenísimo Te lo digo, ¿eh? Afuera que había también Como una fuente, ¿sabes? El patio Pase que, bueno Sería un poco remodelarlo Y poco más, pero Molaría bastante, tío Que lo de Oathrex, tío Se lo curraron demasiado Los mapas y todo, tío Sí, estaba muy chulo Voy a cerrar el garaje Que nunca nadie va a garaje, tío No sé qué le pasa a la gente Con... Ese fue el mejor evento Que han hecho, tío Totalmente Y, amor Pablo, ¿qué te lo puede decir? Porque tú le enseñando yo Las estadísticas Digo, mira Digo, cuando más Reventó mi canal Fue ahí Cuando más visitas tenía Cuando hice un sorteo 15.000 personas Apuntadas al sorteo este En plan Una locura Sí, sí Y es hace dos años, ¿eh? Actualmente no soy capaz Y ahora estoy con... No sé cuántas son, la verdad Pero, vamos Que fue bestial Qué bueno Buena historia, qué buena Sí, sí, sí No, estaba muy chula Lo malo, en este caso Como dije en ese momento Que no estuvieran relacionadas Entre sí Es decir Tú te ponías a jugar Una fase de ese evento De Oathrex Y te ponían a lo mejor En la tercera En vez de ir en orden No, no Te ponían cada una Sabes, diferente Un estadio Un estadio también Un estadio también Un estadio de grado activo, ¿eh? Concentrado Escucha como un Una persona quitando la anilla, creo que era eso, pero no creo que fuera aquí Creo que tengo a alguien que no hay Maverick, muy cuidado Hola, ¿y hay sitio donde está rompiendo? Ah, está rompiendo desde la calle, tío ¿Un garage? ¿Un garage cuan? Un eléctrico Uy, mamá Las, ¿cómo ha pasado? Yo creo que ha pasado Mira, ¿ves eso? Pues las ha pasado A saber cómo por ahí tú, por las escaleras, mira ¿Qué? ¿Ha tenido que pasar? ¿O tirar en el suelo o a saber? En fin, mi gente, buena partidita Un placer Dejadme en los comentarios que me apita, os gustaría ver En un próximo futuro no muy lejano Vamos al siguiente vídeo ¡Adiós! Adiós